Música Y hola que tal gente, no entiendo yo, su compañero soy Miguel Efraín, en esta ocasión vamos a darle a Mercy Pero porque Mercy, y esta yendo a lo normal, Efraín ya fracasaste como Ranked, ya no quieres ir Ranked Ya te frustre o no subir a Platino, no señores, en esta ocasión vamos a darle a un papel bastante loco de Mercy Y es que se lo voy a atacar, a mi me viene valiendo pito si quieren curación No voy a curar, y vamos a ver si podemos matar a unas cuantas personas Ahí está, puto Les dije que, yo les advertí, yo no voy a ir curación, así que ahí se los encargo, jugadores Vamos pinche Mercy atacando, es la pinche onda, es el nuevo meta de Overwatch Alguien que me ayude, alguien que me ayude Les había dicho que yo no me iba a ir curación Te la pelas, pinche gordo Vamos pinche Mercy Tu pinche pistolita hace un putero de daño, como no tienes idea Ah, me mato, chingao Cuatro eliminaciones con Mercy Ahí te encargo O sea, de cine realizada ninguna ¿A poco? Ah, es que yo me curo, ¿no? Con, ¿cómo se llama? Yo me curo con las bolas esas que dejan, ¿no? Como las almas Lo contrario a Reaper Bueno, también Reaper se cura Pero las almas de Reaper son rojas y así Y las mías son brillantes y con actitud de... Por favor Bien, 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 bien Que no me maten, que no me maten, que no me maten Vamos, 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 pinche Mercy Listo, ahí está Mercy Ataque está rota, eh Mira, mira, mira Te digo, Mercy Ataque está rota, rota Nooo, lol O sea, pinche puto Tenido tanta perra, gente Ah, no, vas con Mercy Mira, allá tenías este Soy Mercy Ataque Que no puedes entender Ok, está ahí Digo, o sea Chinga la madre Deberían de ponerle otro pinche poder a Mese para atacar, ¿no? O sea Algo que lo haga así como que más Tipo Ana O sea, nada más tengo esta pinche pistolita Que sí está rota Y lo admito Y es Es una verguda, pero Ahí está, puto Sobreviso no hay engaño Yo les dije Yo voy a ataque Me cago en tal Chingao, chavos ¿Dónde están? A mí se me hace que ahorita ya parando Después de este punto Nos van a Me van a decir algo Me van a decir Ay, ¿por qué no curas? 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 Les dije que agarraron otro healer Vamos a ver qué me dicen Fíjate que puede ser una causa, ¿no? O sea, Mercy es muy buena Pero Con respecto para divertirte Siento que falta algo Porque eso de estarte Nada más Ir de aquí para allá Con el palo este Entre tus manos Si tú me entiendes No es tan divertido Creo yo Este pendejo siempre piensa que Siempre se pone Ana Como que ese güey Tiene obsesión de quererse ir Ana Pero bueno Está bien Y mira, es bien curioso Porque yo les dije Yo no voy a ser healer Y aún así Prefieren Nadie irse Como healer Y perder Que Que Este Tratar de ganar Está bien No los juzlo Yo también estoy haciendo Esa puta mamada Y pinche Vato gordo Me cae ¿Dónde te duele? Mira Estoy rodeado de A ver A ver A que la cagan A que la cagan Por qué Vergas No le Pusiste la ganada Para Bloquearlo Puto Y ahí viene Esta pinche pendeja No Chinga Tu madre Me cae Yo soy el counter De Genji Neta Tres pinches Gente O sea No mames Como está el equipo De mierda Mira Dos Genjis Un Roblox Y si viste Cómo Cómo es que No No Estos güey Están mal Me cae No es divertido Y mira Y ya se va Que seas mamón Güey Si no matas A nadie Que Eso es lo que Me cagan las normales Nada más ves que Ahí voy perdiendo Y ya Pues termina Lo puto Ahí te ves No 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 entiendo Bueno Quizá yo soy el culpable También O sea Me decí Ataque Pero Que Maté a 6 Daño infligido Voy en plata Daño infligido En plata Nadie Salpito Me cae A ver Vamos a darle otra Con mercy Ataque Chinga 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 Su madre Vamos a darle otra vez Con mercy Ataque El nuevo meta Señores De este pinche vida De este pinche vida Ya ni puedo hablar De esta vida Chinga Su madre Que acabo que It's normal Lo siento Bueno Está bien Solo por esta vez Vas a hacerte creer Que voy a ir Sana A curarte Pero no Voy a ir solo ataque Y me voy a poner aquí Miren Y me voy a ir a pie Vamos 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 No 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 me salió Chal No era el plan Me cae No era el plan Yo pensé Ahí me pongo Y comienzo a atacar Pero no Vamos Quiero atacar No puede ser Me cagan los huevos Mercy Jesus Mercy Ah no Jesus Perdón Ey Cualquiera se cae Que es una normal Hijo Vamos a aparentar Vamos a aparentar Pero básicamente Nos vamos a ataque Neke A la verga Todo lo pinche La pinche vida Soy Mercy Ataque Les digo Los medio Los voy a curar Ahí está Para que no digan Después Eh pinche Mercy Eso pinche Mercy Me cago en los huevos Y Winston ¿Dónde está? Pinche chango No hace ni madre Ay yo Yo bien enojado A ver si bien cerquita Y nada Pinche Vato cobar Mira Me es bien curioso Porque En estas normales Todos se van a ataque Nadie se va así Para curación Entonces ahí puede haber Un problema por parte de Blizzard Los healers No son tan divertidos Como los ataques Eh Listo No pues es que no Vamos Mercy Ataque Vamos pinche Winston Haz algo Pendejo Vamos a curarte Nada más poquillo Para que no digas ¿Ves como le bajo La pinche armadura A D.Va? No Hijo de Perra Me caga Cuando esos cabrones Hacen eso Lógicamente Lo tienen que hacer Es su pinche Objetivo Tratar de Matar a los Que más se pueda Pero me sigue cayendo En la punta De la verga A huevo Eso Eso Muy bien Las emociones que hago Es para que no digan Que luego Que yo Pero no Somos Mercy Ataque Hijo de tu perra Madre O sea Ay dios Puro pinche coraje Aquí Entre dos Me están matando Culeros Pero si ven Como Que pasa Cuando uno Se va Nomás de Este capítulo Es para enseñarles O sea Que es lo que pasa Cuando un culero En este caso Yo Yo soy el culero De la partida Decide irse a ataque Y decide Prefiere No moverse En estos roles Del Del healing ¿No? Estoy roto Cabrón No mames Ahora por lo que veo Nuestra Nuestra Neta Pinche ultimierdero Hiciste hijo Y aún así Te mataron Ah es que se desconectó Abandono la partida O sea Ay Mira es que tengo huevos Me cago en la puta La pinche dragón Bien Y te Si yo todavía Estas pinches partidas Como me cagan los huevos Aquí si hay que durar Un poquito más Hombre Ay dios Si lo estoy viendo Me cago en la madre Me cago en la puta Vámonos Ahora si Tengo que ganar una Con Mercy ataque Ok Y ya empezamos mal Ay soy un dios A una diosa Y vas a seguir herido Hijo Man de puta Les digo Hay que Curar poquito Para aparentar Que estamos Healeando Pero dije Solo aparentar No Ande pendejo Ah No me mate El pendejo Muy bien Estoy todo roto Mira Así de fácil Boom Listo Que mueran Que mueran Que mueran Soy un pinche dios De comerse De comerse De ataque Alguien Ayúdame Con el gordo No mames Hijo De mi perro Bueno Listo Ya El gordo Está muerto Hay que Aparentar Ya te estoy curando Culerito Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Voy a atacar De acá Píncheme Y sus muros Culeros Hay que movernos Culeros No mames No ataque Nada más Así Me cago en tal Listo Y ahí voy Cual pinche Mercia Atacke ¿No? Vamos 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 Que estoy roto, culero Jaja, pinche gordo Me cagas ¿Qué? ¿Quieres el segundo round, gordo? Vamos, ah, eres Lucio Pensé que eras Genji, no sé por qué Me cago en tal Me la pelas, gordo ¡Adiós, Mercy! Pinches quiebres de cintura con esta culera Oh, sí, esta partida se la subo para que veas No memes 8 eliminaciones Y voy en plata con Mercy ¡Dios! ¡Adiós, Mercy! Mata al gordo, mata al gordo Ahí está Gordo muerto Por mí Lo siento, hijo ¡No! Me metí muy pronto ¡Dios! Es que luego me estaba siguiendo el pinche enanillo ese Y no mames Ahí está, putos Ahí está, putos Serio, ¿por qué me gasté el ulti así? De esa forma tan pendeja Torreta enemiga, adelante Torreta enemiga, adelante Torreta enemiga, adelante Muy bien Muy bien, muy bien, chavos Muy bien Viene ulti Viene ulti Mercy, eres una pinche diosa Matando gente Va al espíritu Quien quiera que haya A quien quiera que haya Este revivido Veinte eliminaciones, Mercy ¡Dios! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Creo que pude haberlo hecho mejor, pero Estuvo divertido Me cae ¡Ah, cabrón! A ver si me lleve una jugada destacada En... En... En el cliente Déjate la checo Ese me se lució con esa La cara Sí, neta Entonces yo estaba de pendeja Y tratando de matar a alguien ¡Veinte eliminaciones! ¡Luuu! ¡Ja, ja, ja, ja! Denme el épico No sean mamones ¡Chinga tu madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! ¡Cincuenta y un por ciento de muertes, cabrón! ¡Oh, no manes! Esto estuvo buena, eh Creo que tiene potencial La Mercy ataque, eh ¡Dios! Me cae Me divertí esta vez No, no, man ¡Ah! Me iba a salir Nada más de bien checo Que me pusieron un destacado Con Mercy En Hanamura A ver A ver No, pues es que ahí mataron todos O sea, sí le di a todos un putero de daño Pero Pero no, no, no Bueno, esa última parte estuvo buena Bueno, pues chavos Espero que les haya gustado el video Mínimamente entretenido Esto fue Mercy ataque Y ya después Este Les aviento uno de Mercy híbrida A ver qué pedo Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!